Crónica de una muerte anunciada, Colombia se quedó sin mundial, Perú le ganó a Paraguay como hora de esperarse, no hubo milagros, aunque le ganamos a Venezuela, los pecados acumulados dejaron triste a una nación. Mucho debe cambiar, pero no hay voluntad de cambio, el karma existe como lo dije en un video anterior, lo que mal se inicia, mal termina. Esos puntos regalados en Barranquilla contra Uruguay y la goleada en Ecuador para sacar un técnico nos tiene pasando factura. Se creían unos capos para sacar un técnico y después lograr enderezar el camino, cosa que no se realizó, que nunca pasó, después de eso vino fue frustración y fracaso en fracaso. Dios no premia las malas voluntades, una selección que cumplió en las eliminatorias un récord de 7 partidos sin anotar un gol. Según James Rodríguez declaró después del partido que no es justo quedar eliminado así, así como haciendo complot, quedando y jugando como una momia en los partidos contra Perú y Argentina. Y no solo él, es un grupo de jugadores que manejaban los hilos de la selección Colombia con roscas que permitían o no permitían que ingresaba en la selección Colombia. Y eso llevó a la debacle futbolística. ¿Qué más vamos a pedir? Milagros a estas alturas. Seamos serios por favor. ¿Qué más vamos a pedir? Milagros a estas alturas.